Buen día, buen día, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Todas, todos y todes. Yo acá estoy con el Guaraipa Richard tomando unos mates, me enojo porque cuando hago la editorial él hace ruido con la galletita y el ruido a papel y digo, ¡cállate la boca, che! Bueno, hoy hay muchos temas para hablar. Voy a hablar de las temas al final. Tengo más cosas que decir. Pero antes quiero repasar otros temas que causaron fuerte impacto en la opinión pública y hay que tratar de ayudar a ir al fondo de las cosas. El primer tema, para mal de todos, realmente apareció la identidad del cuerpo de Facundo Astudillo Castro, este pibe cobardemente asesinado por la bonaerense. Habrá que ver bajo qué circunstancias, dirá la justicia en todos los detalles. Lo importante es que vos que me estás escuchando, vayas conmigo al fondo del debate. ¿Qué hay atrás de este caso? Atrás de este caso, hay una vieja discusión. ¿Quién tiene que gobernar la bonaerense? ¿El pueblo bonaerense a través de sus representantes elegidos democráticamente o la propia policía? Bueno, Macri tenía una doctrina, la doctrina de Chocobar, todo el poder a la cana, todo el poder a los negocios institucionales de la cana y lo demás que se caen. Le voy a ayudar a hacer un poquito de memoria. Allá lejos, cuando estalló la bonaerense en tiempo de Felipe Solá, yo era diputado. Y, claro, era tanta la corrupción, la podredumbre, la mugre adentro de la bonaerense que había que ir a fondo, meter el cutillo de la democracia a fondo. Yo había armado un plan con un grupo de abogados, con Adrián Albor, con un grupo de abogados militantes del campo nacional y popular. ¿Qué decía el plan? Bueno, hay que pasar a retiro de sus comisarios para arriba a todo el mundo. A todo el mundo, cortar cabezas, pasarlos a retiro, exonerarlos, echarlos de la fuerza. Una fuerza que en ese momento tenía 48.000 hombres. Y poner oficiales de justicia a cargo de cada comisario. ¡A la mierda! Por entonces era ministro del área el doctor León Carlos Serrañán. Él ideó otro proyecto en el cual se partió a la bonaerense en ocho y se puso una jefatura que dependía directamente de la jefatura civil. Aunque convengamos decir que la policía en términos estrictos es brazo civil armado. Bueno, se discutió en la Cámara y Ardañán me dijo, mira Luis, vamos por esto, pero si esto no se calma, vamos a hacer tu proyecto. Vamos a tener que decapitar a todos los comisarios, poner oficiales de justicia. Era prácticamente disolver la oficialidad mafiosa de la bonaerense. Esta es la discusión que hay atrás. Después vino Scioli, equivocadamente reunificó a la bonaerense y le volvieron a dar el poder, la autonomía a estos tipos, que después, cuando le dan la autonomía, terminan haciendo estas cagadas. Terminan haciendo estas cagadas. Por eso, atrás de la enorme pena que nos da este pibe, Facundo Astudillo Castro y su familia, está esto. Pero, ¿quién conduce la bonaerense? ¿El pueblo de la provincia de Buenos Aires a través de su democracia? ¿O la mafia de la bonaerense? ¿La mafia que vende droga? ¿La mafia que protege a los piratas del asfalto? ¿La mafia que protege a los desarmaderos? Por decirle alguno de los negocios, que maneja el juego clandestino, cada vez menos, porque bueno, ya que en el helero de barrio no hay, pero, muchachos, esta es la discusión de fondo. Y a la discusión a la cual no tenemos que escaparle. El quinerismo tiene que bogar para una conducción democrática y profunda, con mucho sentido profesional de la policía bonaerense, de la federal, de la fuerza de seguridad y de la fuerza armada. No hay otra forma. O conduce la civilidad o conduce la mafia. Ayer hubo, yo lo pude ver en la televisión, no sé ustedes, pero era dramático ver al médico que es presidente de la Sociedad de Terapistas Intensivos que estuvo con Alberto. Yo tengo la fuerte sensación de que la sociedad argentina está bailando el vals en la cubierta del Titanic. Estamos por chocar contra el iceberg y todos hacen los boludos. No nos hacemos los boludos, me incluyo. Queremos salir, queremos recibir, queremos ser felices. Y no nos damos cuenta que el iceberg está delante. Yo invito a mi equipo de producción, el doctor Corblin dijo, el 12 de septiembre tiene que haber 12.000 muertos. Voy a seguir la tablita de Corblin. Una tablita tremenda, es el científico argentino más prestigioso en el mundo, que dice que en Navidad vamos a tener 364.000 muertos. ¿Ustedes se imaginan la dimensión de la tragedia que eso significa? A ver, la Sociedad de Terapistas Intensivos nos decían claramente, no damos más, estamos exámenes, exánimes, estamos al borde de nuestras fuerzas. Tenemos gente que abandona la lucha, tenemos 70 que ya murieron. Es terrible lo que está pasando. Y la sociedad sigue. Yo el otro día, la verdad, le voy a confesar algo, un chimento barato de barrio que no salga de América Latina. Yo me cabría un poco con Javier Vicente, nunca se lo dije, porque Javier dijo una frase que ayer repitió Alberto Fernández. Javier dijo, la cuarentena ya fue. ¿Y sabes qué? Javier tenía razón. Javier, hoy le tengo que pedir disculpas públicamente. Tenía razón. La cuarentena, la cabeza y el corazón del pueblo argentino ya fue. Algunos dicen, no, se necesita que haya, digamos, medidas más duras, que el Estado se imponga al pido. Mal pueden Isiloff, Larrueta y Alberto Fernández tomar medidas, a las cuales nadie le da pelota, que la sociedad no le da pelota. A las autoridades sanitarias, a los científicos, vamos camino al desastre. Y eso me da mucha angustia. Antes la bala picaba lejos, hoy todos. Yo, ustedes que me están escuchando en donde estén, conocen a alguien que ya tuvo coronavirus, y lo peor es que ya conocen a alguien que murió. ¿Me entienden? Yo sé, es dramático. Lo único que tenemos como salida a esto es la toma de conciencia colectiva. No hay otra salida. No hay otra salida. Ayer hubo, me enteré de dos muertes que me golpearon, y hoy quiero compartirlas. En especial una de ellas. Murió el obispo Agustín Radrizani, obispo de Lomas, un cura salesiano de origen. Ahora era obispo de Luján, ya era un tipo grande, 91 años. Yo mucho no lo conocía, Agustín, pero conocía a muchos curas que él ordenó. Entre ellos, ayer lo escuchaba Juan Carlos Molina, y cada cura que habla de Radrizani, lo que te habla es bien. Todos te decían lo mismo. Un gran tipo, una buena persona, un buen cura primero y obispo después. Entonces, vaya mi reconocimiento a él. Y les voy a contar una historia, cortita, pero que realmente me conmocionó. Ayer murió el general Enrique Lúñez. Enrique Lúñez, a quien los amigos llamaban el pollo, fue el secretario general del ejército argentino durante los gobiernos de Cristina, y creo que un pedazo de Néstor también, secretario general del ejército, el dos del ejército. El pueblo estaba casado con Mariana Rosados, mi prima. Era una especie de primo político mío. Bueno, alguna vez Parrilli me dijo que Luis, vos tenés un primo que es teniente coronel, ¿no? Y, bueno, lo conocimos, establecieron contactos, fuimos a la casa con Parrilli a cenar. No puedo contar ahora que ya Enrique no está y que la historia pasó. Y el pollo terminó siendo secretario general del ejército argentino. Ayer falleció de cáncer al estómago. Y yo quiero mandarle a Mariana, a mi prima, que sé que no se escucha todas las mañanas, y a sus chicos, un abrazo enorme. Enrique Lúñez era, el general Enrique Lúñez era un hombre de la democracia y era un tipo de condiciones humanas y profesionales excepcionales, ¿no? Así que todo mi reconocimiento a él en su partida. Y ahora sí, vamos al tema estrella de hoy, que es el tema de la toma de tierras. Es increíble cómo los medios, si te agarran en Bavia, te hacen la cabeza y te destruyen. A ver, ¿qué se instaló por estas horas? Que ahí vienen los negros hijos de mil putas a tomarte la casa, a quedarse con tu casa, con tu propiedad. Te la van a quitar, te la van a quitar, te la van a robar, te la van a robar. Ahí vienen los negros, ahí vienen los negros. ¿Entendés? Y la verdad, eso no existe. La Matanza solamente tiene 240 villas y asentamientos. La mayoría de la población, va, por ahí no, pero la mitad seguro, o el 40%, vive en terrenos que no le pertenecen. Que ocuparon irregularmente. Hay cuatro millones de familias que viven en esas situaciones. La gente. Entonces aparece el facho, y el otro que es más facho, que es el dueño del canal, atrás a meterte miedo, a hacerte terrorismo, a pudrarte la cabeza. Y vos empezás a decir, y vos que sos progresista, que sos quinerista, que sos, a decir, mirá, ahí vienen los negros, a meterte miedo, a operarte con el miedo. Y ahora sos más sofisticado, porque usan las redes, usan la neurociencia. Quieren que tengas miedo. Y que vayas contra tus propios intereses. De clase, como familia, como trabajador, unos hijos de puta. Por eso hay que abordar los, los debates como, como corresponde. ¿Cómo corresponde? No te dejes operar por el miedo, por nadie. Néstor Piner, una de las primeras visitas que hizo, cuando asumió el presidente, fue a la Villa Palito, en La Matanza. Se dio un abrazo con el padre Bachi, y se empezó a transformar la villa en un barrio. Y hoy es un barrio hermoso. El pobre no es tu enemigo. El tipo que tiene que ocupar un terreno abandonado, no es tu enemigo. Yo ayer, levanté el dedo índice, la mano derecha, para ponérselo en el pechito, al hijo de puta que está alentando esto. ¿Sabe por qué? Porque estamos en pandemia, entonces, un ocupante normalmente está expuesto, pero si hay pandemia, está cien veces más expuesto a la muerte, a morirse. Ahora hay que entender lo que pasa en la Argentina. En la Argentina hay cuatro millones de familias que viven en tierra que no son de ellos. Y eso hay que resolverlo. Miren, ayer a la tarde tuve una hermosa visita. Una de las inmobiliarias, el dueño de una de las inmobiliarias más grandes de la Argentina, que es Jorge Tarabuella, yo creo que con Camar, con Binelli, con Medrano, son los que han rematado el conurbano. Me confesaba algo, Luis, nosotros vendimos, no sé, en el conurbano 300, 400 mil terrenos, y nunca pudimos dar escrituras porque hay dificultades administrativas, legales. Es una burocracia enorme a la que hay que atravesar antes de llegar a un título traslativo de dominio. Entonces, quedamos con él, que él está juntando a las cámaras inmobiliarias, que la queremos juntar con el arquitecto Rubén Pascolini, subsecretario de tierra de la provincia, con el ministro Larrote, para que puedan hacer un acuerdo y pueda haber escrituraciones masivas en el conurbano. para que miles y miles y miles de lotes que hoy no tiene escritura la tengan. Tiene que llegar el momento en la Argentina, país de la tierra, que el día que cumpla el 18 años, creen el DNI y tu terreno. Acá, tierra es lo que sobra, muchachos. Ahora, el origen de la distribución de la tierra ha sido catastrófico hace 150 años. Fue por la vía del asesinato, por la vía del atropello. Yo le digo, la familia del que fue jefe de gabinete de Macri, la familia de Marcos Peña Brown, ¿saben cuántas hectáreas? Tiene un millón. ¿Saben cómo la consiguieron? Robándosela a los indios, matándolos a todos. Hijo de mil putas, estos son los terratenientes que tenemos en la Argentina. Me cago en ellos. Acá nadie te va a sacar nada. Normalmente, cuando la gente ocupa un terreno, son terrenos improductivos, terrenos baldíos, sin alambrados, llenos de basura, que normalmente son escenarios de choreo, de robo. Néstor y Cristina hicieron algo espectacular. Hicieron la doble mano de la ruta 3 hasta Canuela, la autopista 6 a Canuela, la ruta 6 la dejaron impecable. Entonces, ¿saben qué va a pasar? Se nos va a hacer, aunque no querramos, el cuarto y quinto cordón del conurbano. ¿Por qué? Porque no va a ocupar la gente, muchachos. Porque las inmobiliarias no pueden vender, porque la ley 8912 que impusieron los militares durante la dictadura abortó los loteos que hacían las inmobiliarias. Entonces, no hay más oferta de tierra privada para la gente y de aprecios populares. No hay más. Habría que modificar esa ley. ahí apareció hace 5 o 6 años una ley extraordinaria cuya una, este, cuya autora es mi compañera Alicia Sánchez, la ley de tierra de la provincia de Buenos Aires. Bueno, una ley este, extraordinaria y y bueno, está ahí con Natalina durmiendo el sueño de los justos, pero que nos permitiría hacer producción social del hábitat. Por eso no estoy de acuerdo con esos que hacen de la propiedad privada el dogma, qué propiedad, yo también soy dueño de mi casa, yo también tengo escritura, carajo. Y no tengo miedo que venga nadie, ahora tampoco me niego a que todos tengan escritura, porque la bandera más alta del kirchnerismo es construir una patria para todos. pero yo quiero que todos tengan laburo, que todos tengan su casa, que todos tengan su escuela, su universidad para los pibes, su posibilidad de ir de vacaciones. Soy peronista del siglo XXI, entonces sueño con eso, con una sociedad para todos, no deje que te operen con el miedo, no, que la propiedad privada es sagrada, ¿qué carajo va a ser sagrada? Al peronismo lo alienta la doctrina social de la iglesia, ¿y sabe qué dice la doctrina social de la iglesia católica? Que sobre todo bien particular está grabada en una hipoteca social. ¿Eh? Andá y lee, Bernie. Andá, dale. Sobre todo bien particular está grabada en una hipoteca social. No viene eso mío si no lo necesita la comunidad. Esa es la materialidad ética y moral del pensamiento cristiano, humanista y cristiano en el fondo. Entonces, necesito que eso, que no tengan miedo. El miedo es el peor enemigo del alma humana. La gente por miedo se manda cualquier cagada hasta votar a Macri. Entonces, ellos que van a operar el miedo. Lo único que quieren para venderse esos hijos de puta es miedo. Yo he recorrido las tomas de todo este país. Conozco el problema de la tierra como pocos. Podría haber sido un gran ministro de tierra, pero claro, soy negro. ¿Entendés? No importa la profesionalidad, no importa cuánto vos conozcas de un tema. El problema es que soy negro. Los negros no tenemos derecho conceder a cargo ejecutivo. Me cago en los cargos, porque lo que hice desde el llano me llena de orgullo. Puedo decir que en la Quiaca con Sonia Truz construimos mil viviendas y entre Ushuaia, Toluín y Río Grande en Tierra del Fuego tras mil viviendas gracias a Néstor y a Cristina. Gracias a Néstor y a Cristina. Néstor y Cristina dieron un millón de soluciones habitacionales. ¿Qué son soluciones habitacionales? En un caso te dieron una casa, en otro te dieron un terreno, en otro te ayudaron a terminar el ranto. Necesitamos recuperar eso. En cambio los otros te van a dogmatizar con la propiedad privada te van a meter miedo al solo efecto que vos los veas con simpatía a ellos. No te dejes operar. No te dejes comer la cabeza ni el corazón. Yo sigo teniendo el mismo sueño que tenía en la negra Mercedes Sosa hace 40 años cuando estrenaba esa canción maravillosa que nos hacía soñar a todos. Cuando tenga la tierra, carajo, cuando tenga la tierra, florecerá en el mundo el corazón de mi mundo. Hasta mañana, Chelo. Los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.